Es una parte muy importante, carácter nacional e internacional. ¿Qué es? ¿De qué va a hablar? ¿Me va a hablar de Portugal? ¿De algo específicamente? En realidad creo que nunca lo hablamos en este espacio. No se habla normalmente en los grandes medios de comunicación. Es la reunión anual del Club Bilderberg. Es un club muy especial. ¿Por qué nació? ¿A qué se dedica? Bien, nació en 1954 a instancias del rey de Holanda, Bernardo, y tiene por objeto institucionalizar a los mil millonarios del mundo para que desde la perspectiva mundial organice, instituya y logre la permanencia del control de esos mil millonarios sobre los gobiernos que se transforman en polea de transmisión y sobre la humanidad, destinatario final de estas usinas del pensamiento, de estas instituciones que conspiran, ese es el verbo que debemos utilizar, que conspiran para que la humanidad satisfaga íntegramente los intereses de los mil millonarios a costa de los sacrificios, aflicciones y muchas veces vidas muy angustiadas, como sucede en muchas partes del planeta. Ellos son el gobierno mundial. ¿Son mil? Mil millonarios. ¿Mil millonarios? En realidad es un sistema piramidal que termina en cuatro o cinco grandes fondos de inversión, como BlackRock, The Vanguard Group. Siempre me lo he nombrado lo mismo. Exacto, bueno, es que no cambian de un día para el otro. Que son los dueños de las 500 mayores empresas, corporaciones internacionales, y sobre todo son los dueños del sistema financiero. Son los que están implantando lentamente, paulatinamente, el sistema de la moneda digital de Banco Central, porque ahí van a tener el control total y absoluto, no solamente del dinero, sino de la existencia de los seres humanos. Están reunidos en Portugal en el día de hoy. Bien, antes de seguir, ¿esto desde 1954 en adelante era pensado muy a largo plazo para llegar después del 2000, o la idea era llegar antes y no se pudo? Muy buena la pregunta. En realidad los planes... A veces me ilumino. En realidad lo que nosotros estamos viviendo hoy ya fue descripto, y ustedes pueden acceder, en un libro del asesor de Carter, de Carter, Zniviu Brezesinski, la era tecnotrónica de 1969. Inclusive yo estos libros que traigo, que uno de ellos se los voy a mostrar, a ver, es el Club Bilderberg de mi amigo Daniel Stulín, con quien hemos hecho algunas audiciones internacionales en forma conjunta, y este otro libro, Los amos del mundo al acecho, Uruguay en la agenda del Club Bilderberg, que también es de mi querida amiga Cristina Martín Jiménez. Ah, usted trae el libro de sus amigos. Bueno, lo que pasa es que son dos libros de nivel internacional, de los más citados cuando se trata de hablar precisamente de la institucionalidad de la élite. Cristina Martín Jiménez es doctora en Ciencia de la Comunicación, estuvimos este año reunida con ella y con su esposa almorzando juntos en España, en Madrid, y Daniel Stulín, bueno, es un connotado publicista ex agente de la KGB de la Unión Soviética, y que tiene mucho conocimiento con una cantidad de libros, igual que Cristina tienen una cantidad de libros, y por supuesto que nosotros accedemos a ellos, ni menos son publicados, y nos sirven, por supuesto, de referencia. ¿Y qué manifiestan estos libros? ¿Y estos dos en particular? Estos libros son una descripción de la estructura, del funcionamiento, y de las consecuencias de toda esta estrategia de la élite, que como bien dice usted, el elitista, el dinástico, el banquero, que viene ya, digamos, de una larga data de poder, nunca piensa en términos personales. Esto es muy importante. Nosotros, los ciudadanos comunes, pensamos en nuestra vida. En el mejor de los casos, cuando somos responsables, pensamos en nuestra descendencia, nuestros hijos, y allá con mucha responsabilidad, en nuestros nietos. Esta gente piensa de otra manera. Esta gente piensa en la perpetuación del poder y del control de su linaje a lo largo de la historia y del futuro de la humanidad. Sin edie. Entonces, pueden, como lo estoy diciendo, gestar un plan de dominación en 1969 y que lo estamos viviendo en el 2023. Son documentos, están a la vista. Esto no es un invento. Claro, hay que investigarlos, hay que llegar a los documentos. La gente dice, está todo en Google, está todo en los buscadores, está todo en la inteligencia artificial. Sí, tal vez, pero hay que investigarla. Hay que dedicar tiempo y buscar la información. Bueno, de eso nos encargamos nosotros. Usted me preguntaba este fin de semana. Este fin de semana, por supuesto, estuvimos muy pendientes de la reunión de Bilderberg, pero también estuvimos muy pendientes de las distintas declaraciones en temas centrales para el Uruguay, como es el tema agua, como es el tema alimentación, cuidado, arbeleche. Se enamoró del modelo de la Unión Europea, eliminación de las granjas, eliminación de la agricultura, eliminación de la ganadería, sustitución por la alimentación farmacéutica. Es un grave peligro. Es muy grave lo que está pasando. ¿Nada va a ser natural, entonces? Bueno, la tendencia a largo plazo, ya está absolutamente confesado, es que se deja la alimentación de carácter natural, como en su momento se dejó la medicina natural para ir a la medicina de las farmacéuticas. Desde hace un tiempo, y lo pregunto desde la total ignorancia, creo que en distintas charlas familiares o entre amigos y eso, siempre destacamos que la fruta y la verdura no es la misma de antes. Por supuesto. No tiene el mismo gusto una naranja, no tiene el mismo gusto una acelga, no tiene el mismo gusto, 10.000, el tomate, de hecho. Por supuesto. El tomate es totalmente, no le digo insulso, pero nada que ver, el tomate es cuando yo comía cuando era niño. Entonces, esto, que vos pensás, es algo que es para avanzar, es algo que sustituye para poder tener una producción, mayor producción y más rápido para poder abastecer, o hay otra cosa detrás. Mire, esto tiene un nombre, se le llamó la Revolución Verde, que fue muy publicitada, la impulsó David Rockefeller. Ya cuando la impulsa el clan Rockefeller, la humanidad debe temblar, porque precisamente la medicina cambió total y absolutamente a partir de que los Rockefeller lograron imponer en las universidades es un criterio de carácter científico que estuvo secundado por Pasteur en esa gran discusión científica entre Pasteur y Becham, pero Pasteur era químico y por lo tanto a Pasteur le convenía decir que todos los problemas de carácter sanitario del ser humano provenían de elementos patógenos externos que debían ser combatidos con los remedios, con los medicamentos de la farmacéutica. Claro, a la farmacéutica le venía muy bien. Por el contrario, Becham decía que todos los problemas, o en gran medida la etiología de los problemas de salud, vale decir, la causa de los problemas de salud, partían de una situación endógena, de una situación interna del ser humano y que debía ser atendida a través de un modo de vida, un modo de alimentación, costumbres saludables, dejando el tema medicamento en última instancia para situaciones extremas. Esa discusión científica, por supuesto, la ganó rápidamente Pasteur, ¿por qué? Porque don dinero manda. Como está mandando en este momento en la sustitución de lo orgánico, de lo natural, de lo biológico, por lo farmacéutico, por lo artificial. El dinero manda, compra catedráticos, políticos, periodistas, y entonces es prácticamente imposible desafiar, como nos está sucediendo en este momento. Y quienes desafían ese poder, que lo articula el Club Bilderberg, entre otros, ellos tienen muchos institutos, se repiten las mismas personas en todos, pero logran, en función de esa capacidad de compra que tiene, imponer el discurso. Aunque muchas veces ese discurso sea verdaderamente catastrófico, diabólico, perverso para la humanidad, como es el discurso de la Agenda 2030, que por supuesto está financiada por el Club Bilderberg. Miren, estamos... Usted en el preámbulo hace que yo comience a transitar, teníamos previsto empezar con un video. Me ha dejado hablar del Club Bilderberg. Yo lo he dejado hablar porque yo no lo quiero interrumpir, porque es algo que ignoró totalmente, y por eso alguna pregunta que se me ocurre en el momento para ir zafando. Vamos a ir al video. Vamos a ir al video, porque tengo, antes de terminar esta parte, y antes de ir a la pausa, para entrar 100% con el tema del agua, tengo una información de último momento que me gustaría consultarle a usted, que es abogado. Eso va a ser después. Bien, correcto. Eso va a ser antes de la pausa. Vamos a ver el video que usted trajo, y que vamos a explicarle a la gente qué es lo que va a ver. La gente va a ver un informe periodístico de in situ, vale decir, en la propia Lisboa, en un hotel magnífico de Lisboa, donde se está realizando la reunión de estos mil millonarios magnates que están diseñando el presente y el futuro. Se está hablando de la guerra de Ucrania, se está hablando de la deuda de los países, se está hablando de la inteligencia artificial, y por lo tanto al estar hablando de la inteligencia artificial, se está hablando de todo un diseño nuevo, una, como se ha dicho hasta el cansancio, una nueva normalidad, que para mí es una nueva anormalidad, esquizoide, que ellos tienen la potestad, el poder, la capacidad de imponernos. Por eso es tan importante, hoy lo más importante que está sucediendo en el mundo, tal vez se esté decidiendo la guerra de Ucrania, quién la gana, quién la pierde, porque ustedes saben que quien gane, quien pierde la guerra, no se decide en el campo de batalla. Las muertes de los soldados es un fenómeno absolutamente secundario, lo decide esta cleptocracia, lo decide el poder financiero, lo decide el poder industrial, el complejo militar industrial. Acá tengo señalado una parte de... ...entonces fue en Sintra, esta vez es en Lisboa, en concreto en este lujoso hotel, un palacio restaurado del siglo XIX, que se ha cerrado para los 130 participantes, que han confirmado su presencia en este encuentro anual, en el que sin duda Ucrania estará sobre la mesa. Entre los asistentes, el secretario general de la OTAN, que ayer mantuvo un encuentro con el primer ministro Costa. En Vilna, Lituania, en la próxima cumbre, espero que los aliados acuerden un nuevo compromiso, para destinar al menos el 2% de su PIB en defensa, decía. También están la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, y Josep Ruel, jefe de la diplomacia de la Comisión Europea. Por la parte española han confirmado su presencia la presidenta del Banco de Santander, el ministro de Asuntos Exteriores o el vicepresidente del Partido Popular Europeo, además de una larga lista de empresarios, también portugueses como GALP o EDP. Imposible acercarnos mucho más, porque hay fuertes medidas de seguridad. La transición energética, la inteligencia artificial china o el liderazgo de los Estados Unidos son temas que se tratarán en este encuentro, aunque pocos de su boeta sepan que se está celebrando una de las cumbres con los mayores influencers de la política y economía del mundo. Los que sí se han enterado son los clientes que se alojaban en el hotel, porque se les ha invitado a cambiar su estancia por otra hasta el lunes. Tremendo. Están decidiendo, señores, están decidiendo cómo van a organizar el mundo. Por eso cuando uno ve los grandes medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuando vemos la teatralización que realizan los políticos en nuestro país, las peleitas mediocres, eso es para el consumo de la gente. No tiene nada de trascendente, nada de esencial, es simplemente teatralización. Es lo que precisamente Honoré de Balzac llama la historia oficial. Es lo que nos venden los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? ¿Dónde se deciden? ¿Dónde están las verdades de los acontecimientos? En la reunión de estos plutócratas, de estos individuos que amasan fortunas mil millonarias, mil millonarias. Fíjense los temas que se están tratando. Hay un tema muy particular que vale la pena poner de manifiesto. Están hablando de la alternancia o de la sustitución, mejor dicho, de los Estados Unidos como potencia mundial. Ustedes saben que los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha, ha sido una suerte de juez y gendarme universal el que ha impuesto las condiciones de existencia de la humanidad. Interviniendo directamente como un gendarme con derecho universal invadiendo, matando, conspirando. Pero eso se ha hecho bajo un paradigma que es el de la democracia liberal, ¿verdad? Del estado del bienestar. Ese ha sido el paradigma hasta el momento. Y ha tenido un costo para los mil millonarios. han tenido que destinar algunos recursos para ese estado de bienestar, sobre todo el que vivía el americano con el sueño americano, el europeo. No ha sido otros países donde siempre ha sido muy mortificante la vida, como por ejemplo el sudeste asiático hasta hace un tiempo atrás, África, algunos países latinoamericanos, otros nos hemos beneficiado con ese sistema del bienestar como es el caso de Uruguay. Eso está cambiando. El foro de Davos que es otra institución donde se repiten los nombres ha dicho el sistema democrático se ha agotado. tenemos que ir a un sistema diferente, tenemos los elementos de neurociencia y tecnotrónicos para poder establecer un control total y absoluto sobre el ser humano donde ya no se precisa recrear la escena de las elecciones, de la libertad, de la democracia, todo eso está siendo objeto de un ataque, de un avasallamiento. ¿Se va a llegar acá? Ya está. ¿Se va a terminar la democracia en Uruguay? No, no hay democracia en Uruguay. En Uruguay no hay democracia. En Uruguay es una teatralización. El hecho de que nosotros vayamos y votemos no significa que es democracia. ¿Hay un sistema electoral? Sí, hay un sistema electoral. ¿Hay un sistema democrático? No. Ni formal ni sustancial. Formal no lo hay porque con la eliminación del poder judicial a través de las leyes de la creación de la Fiscalía General y del nuevo código del proceso penal, uno de los poderes del Estado fue prácticamente liquidado, arruinado, extinguido. Bueno, entonces allí usted tiene afectada la tripartición de poderes. La tripartición de poderes son los pilares del sistema democrático. Si usted tiene un poder ejecutivo que se da el gusto de investigar y prácticamente juzgar a través del sistema de los pactos que es el 98% de las causas penales, está. Usted destruyó al poder judicial. Desde el punto de vista sustancial un país que está en la situación de endeudamiento crónico que tienen todos los países del mundo, no es solamente Uruguay, todos los países del mundo fueron alentados al endeudamiento. ¿Por qué? Porque el que paga manda. ¿Y quién es el que paga? Estos mil millonarios que se han apropiado de los gobiernos a través de sistemas de coacción como son las agencias calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que ya están diseñando un gobierno mundial, que ya han ejercido una fortuna. ¿Las calificadoras de riesgo están metidas en todo esto? Las calificadoras de riesgo son fundamentales porque son los perros guardianes del sistema financiero, son los que vienen aquí o que eventualmente no solamente le dicen al doctor Lacalle Pou sino que ojalá el pueblo uruguayo piense bien y vote al doctor Salle, pero al doctor Salle van a venir y van a decir mire Salle, usted junto a Richard en Hacemos Lo Que Podemos vociferaba, hablaba contra nosotros, pero usted nos está debiendo 60 mil millones de dólares que para su país es mucho plata. ¿Y cómo transamos eso? Deme tiempo, deme tiempo. Usted ya me quiere llevar contra las cuerdas para que yo, yo le voy a decir la verdad, no se preocupe, yo no miento. Usted está debiendo 60 mil millones de dólares, usted debe, usted necesita además de lo que debe, fíjense la situación. ¿Mi calificación? Necesita mi calificación para ver la tasa de interés. Si yo le bajo la nota, usted paga más interés. Y entonces, claro, tienen todo un sistema de coacción, de extorsión. La gran pregunta es, ¿por qué Salle y no los otros? Bueno, porque usted puede adoptar determinadas medidas sin ir a un choque que también lo pierde. ¿Cuál sería el choque? Decirle, miren, ¿saben una cosa? Ustedes son una manga de coimeros, esta deuda es una deuda ilegal, como decía Astori cuando yo era joven. Esta es una deuda ilegal, ustedes saben que las deudas se generan también de forma ilegal. Hay un libro, el mafioso financiero de Anthony Hopkins, de Hawking, no Anthony Hopkins, Anthony Hopkins es el actor. De Hawking, no sé el nombre, pero el mafioso financiero, que él era un, un agente del Banco Mundial y entonces cuando un presidente corrupto quería que el país se endeudara, se le daba un porcentaje del préstamo y entonces tomaba el préstamo y endeudaba al país y endeudaba a las futuras administraciones, claro. ¿Usted puede qué? Usted puede entrar a frenar primero la corrupción. Segundo, puede ir desmontando el modelo narcoforestal que aquí lo respaldan todos los partidos políticos con excepción de identidad soberana. Usted puede en un porcentaje que tiene, que es aproximadamente un 5, un 6% del dinero que maneja, que normalmente se va en forma de coimas, de corrupción, de acomodos, usted lo puede manejar con probidad, con transparencia y es mucho dinero. Fíjense una cosa, UPM es un contrato, contrato criminal que lo tenemos denunciado, pero que marca el presupuesto ya de varios gobiernos. Toda esta rendición de cuenta que se va a hacer es para UPM. Si un presidente de la república dice, miren, amigos, yo contratos secretos no firmo, yo contratos de estado con cláusulas que dicen que no puedo juzgar, no puedo legislar y no puedo administrar en forma autónoma, independiente y soberana, no firmo. Claro, yo sé, usted me va a decir, bueno, pero cuidado. Yo voy a decir, si usted llega, vamos a suponer que usted llega a la presidencia, ¿cómo va a lidiar con todo esto, con este discurso que está dando acá hoy día? Yo creo que hay una gran cantidad de uruguayos, salvo que usted crea que los uruguayos son todos corruptos, yo creo que hay una gran cantidad de uruguayos que están deseando tener un gobierno transparente y honesto. No, nadie dice que no, nadie dice que no, pero usted va con 60 mil millones de dólares, bueno, no los pago, ¿y qué pasa? No, no los pago, no, yo no estoy diciendo no pagarlo, yo estoy diciendo no acrecentar la deuda, que es cosa diferente. Y cuando vaya a pedirle plata y dice, venga para acá, Salle, usted es el presidente de Uruguay, usted precisa de nosotros, va a ser así, así, ¿usted qué hace? Y puede haber proyectos que compatibilicen el desarrollo del país con contratos honestos y con gente que gane dinero. Yo no estoy diciendo que la empresa privada no gane dinero. No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, pero puede haber proyectos que haga ganar dinero que se llama inversión ética, puede haber inversiones éticas, pueden haber capitales que digan, aquí en este país se puede invertir, ¿por qué? Primero, porque no son corruptos, segundo, porque son verdaderamente democráticos, porque tienen un sistema de seguridad jurídica. Todo lo que dicen los que están a favor de la corrupción y que hablan de la seguridad jurídica, como hablaba al Frente Amplio para justificar el contrato coimero, Robupem, es todo lo contrario. Eso no es seguridad jurídica, eso es ilegalidad, eso es corrupción. Ahora, si usted tiene funcionando un poder judicial serio, honesto, responsable, ha logrado limpiarlo de las logias que lo tienen totalmente infiltrado, puede haber inversores que vengan y digan, no, no, Uruguay se maneja con criterios de ética, con criterios de seguridad jurídica y además nos permite ganar dinero, ¿por qué no vamos a invertir? ¿Qué pasaría con UPM si usted llega a la presidencia? Bien, es una buena pregunta, UPM está instalada, está instalada a través de este contrato criminal que fue ratificado criminalmente también por el doctor Lacalle Pou, tuvo la oportunidad de rescindirlo sin consecuencias a raíz de la hipótesis de la pandemia que manejaba el propio presidente de la república. En este momento no tenemos esa posibilidad, el contrato está firme, fue firmado por un gobierno electo, por lo tanto si vamos a la justicia internacional que son los procedimientos arbitrales ante la ONU, concretamente ante el CIADI y los queremos echar salvo que comprobemos que por eso yo hice la denuncia penal que era un contrato ilegal, criminal, si nosotros demostramos que es un contrato criminal, allí sí podemos decir señores, ustedes se asentaron, invirtieron, nos hicieron gastar en función de una acción criminal, allí caería el contrato, allí caería, de todas maneras, mañana se carga en el puerto el primer embarque, el primer barco de celulosa de UPM2, esto está en el país de hoy. Exactamente, de UPM2 y de la de Fray Ventos, es un mix que hacen para llenar el barco. A ver, señores, nosotros estamos en una situación de crisis hídrica, sin embargo, fíjense, UPM ya exporta del Río Negro, ¿por qué? Porque el reservorio del Río Negro que debió ser para los uruguayos por ese contrato coimero se destinó, apoyado por el PIT-CNT, apoyado por los multicolores, se destinó a la pasta de celulosa, que se exporta desde una zona franca, que en realidad en el Producto Bruto Interno Uruguayo no incide. Nosotros exportamos troncos, al exportar troncos exportamos fundamentalmente agua, fundamentalmente agua. Entonces, todo este modelo que lo trajo Sandinetti, lo ratificó La Calle, Valle, Mujica, Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez fue el que más lo ratificó porque estuvo a punto de declararle a la guerra a los argentinos trayendo al ejército norteamericano, a los Navy SEAL para pelear contra los argentinos. Me acuerdo que le pidió, ahora estoy recordando que había consultado a Bush por un posible conflicto bélico. Lo que acabo de decir, traía a los Navy SEAL. No me acordaba eso. Porque además, se podrá imaginar que un conflicto con Argentina después de haber perdido con las Malvinas un ejército que... Que todo nace porque las pasteras iban a ir para Argentina. Claro, pero lo que pasa es que la coima fue más barata en Uruguay. Claro, la coima fue más barata en Uruguay, claro. Pero usted es así. Es así. Yo lo llevé a la justicia. La gente podrá decir, doctor Salle está difamando, injuriando... Sí, eso le iba a decir. Usted se puede comer un juicio por lo que está diciendo. Yo me puedo... Puedo enfrentar un juicio, pero le voy a explicar algo. No quieren eso. No quieren eso. Porque es inconfesable lo que hicieron. Porque se vendió la patria encerrado en Finlandia. Hubo tres funcionarios públicos, Toma, Robayo y García, que fueron a firmar sin consultar al pueblo uruguayo, entregando la patria, el recurso más importante, el agua, la tierra, los recursos financieros. Vamos a gastar cerca de entre 6.000 y 8.000 millones, porque usted sabe que cuando empieza una obra pública, hablaron primero de determinado número de expropiaciones y terminaron en 1.500 propiedades más expropiadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted comience una obra faraónica, como es la obra de UPM, para que maximice sus ganancias un banquero y los uruguayos pasemos sed y tengamos agua contaminada en todos los cauces de agua, siendo el país con mejor irrigación, con mejor red hídrica, me gustaría que Aldo y Roberto me pusieran el mapita de la distribución. Ah, pensé que lo íbamos a hablar después. Bueno, lo que pasa es que usted me lleva para un lado, me lleva para el otro y a mí me sirve en este momento. Bueno, vamos por otra obra. Pero, ¿saben qué? Está bien, porque está todo concatenado, porque UPM va a Bilderberg. Porque UPM va a Bilderberg, pero por supuesto. Vamos con eso, vamos con eso, vamos con eso. Sin presentación, sin nada, vamos con eso, Roberto, que te pide Gustavo. Dale tranquilo. Bilderberg. Ahora te lo voy a poner. Perdón, porque yo por interno le había pedido otra cosa. Ah, lo ha estado usted por interno. Bueno, yo le voy mandando cosas. Bilderberg es un think tank, un tanque del pensamiento, que tiene la capacidad, amigos, de definir, conforme a los recursos naturales de cada país, la inserción internacional de ese país. Entonces, Bilderberg dice, ¿qué tiene Chile, Bolivia y Argentina? Litio, que lo precisamos en este momento para la transformación de la matriz energética, que es un invento nuevo y nuestro para enriquecernos y empobrecer a la humanidad. Por supuesto, porque ustedes saben que este cambio de matriz energética ha supuesto para los europeos un aumento de la factura de la electricidad que ha llegado inclusive al 100%. Entonces, claro, ellos ya tenían la infraestructura para el cambio de matriz. Ellos ya habían comprado las acciones de las empresas de litio. Ellos ya habían comprado inclusive los terrenos donde está el litio en muchos casos. ¿Por qué? Porque ellos pueden armar la agenda de antemano con información privilegiada. Entonces, claro, sus fortunas se multiplican. Ahí lo estamos viendo. ¿Está bien? No, no es el de los ríos. Ah, el de los ríos. El verdecito que tienen los ríos. Ahí lo vamos a ver. Ríos y arroyos. Nosotros tenemos ríos y arroyos por todos lados. Ahí está. Miren lo que es. Miren lo que es el Uruguay en materia de cauces de agua. Ríos, arroyos, lagunas. ¿Y ustedes pueden creer que nosotros estemos pasando sed, que nos estén dando agua salada del río de la Plata? Señores, esto es pavoroso. Les quiero contar lo siguiente. Ya estamos, a esta altura se mezclaron los temas, pero vamos a seguirlo. Se mezclo todo. Vamos a seguirlo porque todo es la realidad. Todo está mezclado. Todo está relacionado con todo. ¿Saben de cuándo es la represa de aguas corrientes? es 1871, gobierno de Lorenzo Valle. 152 años, nuestra casta política no pudo hacer una nueva represa para Montevideo y Canelones. 152 años. Escuchen lo siguiente. La densidad demográfica de Uruguay es, en general, de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero cuando usted enfoca Montevideo y Canelones, la densidad pasa a 2.137 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo explíquelo de vuelta? Claro. En términos generales, si usted divide kilómetros cuadrados entre habitantes, el número que le da es 13,17. Bien. Si se sitúa en los kilómetros cuadrados de Montevideo y Canelones, le da 2.137. Ah, la pelota. ¿Qué tenemos? Tenemos una distribución que se llama, en demografía, macrocefálica. Es decir, está todo en la capital, en el cerebro del país. Cerebro, digo, por la actividad, no por la cuestión intelectual, sino por la actividad, por el centro. El centro neurálgico, donde está la actividad financiera, política, judicial. Queda claro. No porque, bueno, pero hago la aclaración porque alguno lo puede tomar a mal y no es mi intención. Bien. Entonces, la densidad demográfica de la zona metropolitana es brutal. Debió ser prevista, debió haber obras, debió haber dos o tres represas, por lo menos. No debió obturarse el cauce del río Santa Lucía tirando los lodos tóxicos, pero cosas tan sencillas que no hace falta que tengamos una empresa israelí que sabe mucho de agua, pero que nos asesoró por 237 mil dólares para tenernos en esta situación. Me refiero a Mecorot, en un contrato que no tiene la aprobación del Tribunal de Cuentas, que fue una contratación directa de la calle POU. No, doctor, contratación directa no. Está el TOCAF, está la transparencia, está la probidad. Contratación directa es sospechosa. Entonces, Mecorot cobró 237 mil dólares para decirnos qué, para asesorarnos en qué. Esto era muy sencillo, señores. Tuvimos 152 años. En lugar de hacer el antero arena, el capricho de cose, y que además lo hizo en forma sospechosamente criminal, porque no mostró un peso y sigue sin mostrar, y nos salió tres veces. Esto fue como la planta de regasificador, perdón, la planta de Alur, que la presupuestaron en un valor y lo pagamos tres veces el valor internacional y gracias a Raulo. Ahora tuvimos que vender también el horno de Raulo por cuatro chirolas, pero lo pagamos 86 millones de dólares. Lo pagamos, no sé en cuánto se remató. O como el avioncito de Tabaré, que se compró en un palo y pico al amigo de Tabaré y después se vendió en 250. A ver, ¿por qué? ¿Por qué votar a una persona y no es que esté haciendo campaña electoral? ¿Por qué no buscar probidad? Porque tenemos todos estos antecedentes, amigos. Porque no se pueden hacer sacreros. Ustedes si leen el tratado de Derecho Administrativo de Sayaguez Lazo, ¿verdad? Una eminencia que en este momento se está revolviendo en la tumba. ¿Por qué? Porque un contrato público, ¿qué es lo que caracteriza un contrato público, un contrato del Estado? Que es un contrato de todos los uruguayos. Y si es de todos los uruguayos, ¿qué es lo que tiene que tener? El conocimiento de todos los uruguayos. ¿Cómo voy a admitir que el señor Tabaré Vázquez se encierre en Finlandia con Fernando Pereira a entregar la patria? ¿Cómo voy a admitir que la calle Pau se encierra a entregar el puerto entre cuatro paredes o se encierre con Alberto Boula a entregar el cuerpo de los uruguayos en el contrato de Pfizer? Y lo estamos admitiendo, amigos. Es más, algún frente amplista y algún multicolor que está del otro lado de la cámara me está insultando. Me está ponteando de arriba a abajo. Me está, exactamente. Este viejo está de vivo. Exactamente. Y no se da cuenta que yo estoy defendiendo ¿qué? La transparencia, la cristalinidad, perdón, la naturaleza jurídica, la ontología de un contrato, contrato del Estado, contrato público. Cuando se van a firmar esos contratos, tenemos que estar todos presentes y si no estamos todos presentes tiene que haber una cámara como la pedía en el caso del Amparo. Señores, yo le pedía al Poder Judicial que el tema del agua, que las inconfesables chicanas que ponía el abogado de medio ambiente, el doctor Cousillas, fueran filmadas para que el pueblo supiera que hay un ministerio, hay un abogado del ministerio que quiere esconderle al pueblo uruguayo las políticas del ministerio, los argumentos totalmente deleznables. ¿Se puede filmar eso? Se puede, no se debe firmar. No, no, bueno, pero está permitido con cualquier juicio, con cualquier, o solamente usted lo pidió por algo especial. Fíjense. Porque si lo pidió es porque habitualmente no se hace. Bien, correcto, le voy a dejar hablar porque si no la ansiedad me gana. Señores, la función jurisdiccional es una función pública. A todos los uruguayos nos interesa cómo se ejerce la función jurisdiccional. Los juicios tienen que ser por definición públicos, salvo situaciones muy excepcionales. ¿Cuáles son esas situaciones excepcionales? Por ejemplo. No, esto sería público. Los privados serían casos donde hay situaciones personalísimas, situaciones para proteger la intimidad de los seres humanos. Problema, por ejemplo, de un delito sexual, por ejemplo. Y hasta ahí no más, porque hasta podría, protegiendo a la víctima, como el caso de la operación Océano, protegiendo a la víctima, ver cómo funciona la justicia cuando están implicados banqueros, abogados, jueces, mazones, jesuitas, y bueno, ahí sería también importante ver cómo funciona. Pero en este caso del agua, amigos, yo se lo dije al encargado de Relaciones Públicas de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Raúl Oxandabarat, que lo conozco hace 40 años. Raúl, por favor, dejá filmar. El agua nos interesa a todos, a vos, a tu familia, a la gente que está allá afuera, a la gente, a todo Montevideo y Canelones. Dejá filmar, por favor, llámate a John Pérez, llámate a Mimbiele, llámate a Tavares Sosa, todos compañeros míos de facultad, que ahora están en la corte, y decile que no sean giles, le dije, en realidad utilizo otro término, parecido, que no sean giles, que los voy a quemar públicamente, y los estoy quemando ahora. No dejaron filmar. La Suprema Corte de Justicia se comportó antidemocráticamente, se comportó antirepublicanamente, se comportó con secretismo, se comportó como se comportan las logias, y eso no puede ser, señores ministros, John, no puede ser, tú tenés que dejar y mostrar cómo funciona la justicia. Porque además, en este caso, con el doctor Pablo Gandini, estaba funcionando estupendamente bien, y se lo dije, está funcionando estupendamente bien. Ahora, ¿por qué se presentó el vocero? Pues yo estoy seguro que el doctor Pablo Gandini estaba a favor de filmar el amparo. Vinieron a censurarlo, vinieron a bajar de línea, es más, le trajeron una acordada, una acordada que se aplicó por analogía de cuál es el tratamiento de los casos penales íntimos y personalísimos. ¿Y qué tiene que ver, doctor? ¿Qué tiene que ver, señores ministros, la Suprema Corte de Justicia con un amparo por el agua? Claro, yo vi llegar a la corte los bidones de agua, ustedes toman de bidón, pero miren que los barrios pobres del Uruguay no se puede comprar bidones, los barrios de Montevideo. Entonces, bueno, cumplí con lo que había dicho, quemarlos, no sigan haciendo eso, hay que comportarse democráticamente, aunque no estemos en democracia porque ustedes juzgaron la constitucionalidad. ¿Cómo no vamos a estar en democracia? ¿Cómo no vamos a estar en democracia? ¿Cómo no vamos a estar en democracia? No, no menosprecie, ya le expliqué cómo es el sistema. Bueno, pero está bien, está bien, usted tiene que equilibrar las cosas y yo lo comprendo. Pero seguimos. Usted me lo puede explicar de una manera totalmente técnica, pero no puede decir que no estamos viviendo en una democracia. Si a usted le parece que al no funcionar, nada menos que el poder de contralor de los otros dos poderes, es el poder de contralor de los otros dos poderes. Fíjese que... Que hay cosas que no están bien, se las llevo, es verdad. La función de contralor que estuvieron a punto de que Manini no fuera candidato porque lo llevaban preso. Que hay cosas que no funcionan bien, se las llevo, obviamente, que hay cosas que no funcionan bien, que hay cosas para mejorar, que hay gente corrupta en todos los partidos y como hay gente buena en todos los partidos, esa sí. Ahora, que no estamos en una democracia, ¿qué quiere que le diga? Bueno, usted tiene derecho a discrepar y la gente que está del otro lado... Deja constancia de la discrepancia, yo tomo la constancia de la discrepancia, pero las cosas, lamentablemente, si usted no tiene funcionando los tres poderes del Estado y no solamente funcionando, funcionando independientemente, con probidad, sin coacciones, sin corrupción, porque si funciona la corrupción no funciona el sistema democrático. Si usted tiene, por ejemplo, no digo que sea el caso del amparo, si usted tiene jueces comprados, si usted tiene políticos comprados por los lobbies, ¿verdad? No, entonces, de ninguna manera. Y nosotros tenemos leyes criminales, nosotros tenemos leyes con nombre y apellido. Pero corrupción, a ver, yo siempre digo que corrupción es una condición humana, o sea, no es que un gobierno no va a ser corrupto o el otro va a ser... O sea, va a haber corrupción, el tema es tratar de frenarla a tiempo o que haya la menos posible. Corrupción va a existir toda la vida. que el ser humano sea un ser imperfecto y que por lo tanto pueda actuar corruptamente no significa que usted no tenga institucionalmente los mecanismos para minimizar al máximo la corrupción. Y un poder judicial independiente, un poder judicial valiente, es, en cierta medida, una de las grandes garantías que tiene la probidad en la administración pública. ¿Por qué precisamente se legisló para quitarle la potestad investigativa a los jueces? Porque era un poder independiente, porque era un poder teóricamente independiente, porque era un poder donde, si bien es cierto la influencia política está institucionalizada porque los jueces necesitan la veña de los senadores, usted lo tiene funcionando fuera del esquema político con ciertos contactos con el esquema político. Pero otra cosa totalmente diferente es que usted cree un instituto que es eminentemente político porque depende del poder ejecutivo. Miren, hay una confesión, hay una frase célebre que va a estar escrita en los libros de historia. Su autora es la doctora Gabriela Fossati. Yo no me voy a inmolar. ¿Cómo le quedó esa? Nos quedó a todos. Nos quedó a todos porque fue la primera vez que un fiscal en una causa en la que estaba implicado todo el poder ejecutivo donde una asociación para beniquir funciona dentro de la casa de gobierno. Esto es, ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? No es una boca de patabase en un barrio periférico. Es con fotocopia. En Plaza Independencia con las computadoras en el piso de abajo teniendo el sistema de inteligencia estatal con Álvaro Garcé con unos como se llama auriculares enormes escuchándonos a todos y no escuchabas a Alvarito lo que te estaba pasando con el Fibra arriba y teníamos a Álvaro Delgado dando papeles mientras yo me quedes en casa pasaporte nazi para entrar a la ARU a la asociación rural a ver a los bichos. Pasaporte nazi. Y eso pasaporte nazi. Eran los famosos pasaportes que se llevaban a los judíos para pasar de un lado al otro. Y bueno, lo trajo a Alvarito Delgado que va a ser candidato a la presidencia y se va a tener que enfrentar a una campaña electoral. Ahora él conmigo que le voy a recordar en todo momento cómo aterrorizó al pueblo uruguayo al tiempo que le daba a la inteligencia rusa documentos oficiales para venir a llevarse los pasaportes. Claro, con esas pruebas cuando la fiscal ve esas pruebas dice ¿qué hago? ¿qué hago? Tengo la prueba para meter preso a Álvaro Delgado. Yo no me voy a inmolar. Y entonces ¿ustedes creen que eso es un sistema democrático? ¿ustedes creen que es un sistema democrático que la calle Pou le diga a Juancito Gómez Juancito venite venite acá a casa de gobierno que vos sabés que soy tu jefe artículo 197 de la constitución Romano habló con el fibra y dice vamos a decir una cosa convengamos que Luisito está bacano él maneja popularmente se juega un cinco de oro le saca le saca una selfie le saca una bandera cosa que yo la bandera mía se me dio a la bandera está de duelo pero para cerrar yo creo que vivimos en un sistema democrático que obviamente tiene fallas ¿tiene fallas? no tengo ninguna duda usted dice que no es un sistema democrático está bien el tema del agua llovió muy poquitito el sábado casi nada digo nada se presume que por lo menos para 15 días como máximo sería el agua nos quedamos sin agua ahí va nos quedamos sin agua salada la única solución claro sin agua sin agua salada la única solución el otro día tuvimos a Fabiana Goyenech acá ¿no la vio? ¿vino con la remera? con la homoleo comunismo no 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 vino bueno hablamos le cité algunas algunas frases suyas donde respondió como no lo vio no le voy a contar véalo lo tengo que ver así que no hablamos el tema de no de homoleo comunismo pero hablamos del tema de lo que usted dice que es una patología bueno todo eso respondió trastorno de personalidad bien trastorno de personalidad respondió sobre eso pero dice que en realidad no hay soluciones mágicas pero que el gobierno tiene que hacerse cargo de darle la que es una moto de acuerdo que el gobierno actual tiene que hacerse cargo y este de brindarle un agua potable a los uruguayos punto el tema es que si no llueve no existen soluciones mágicas me dijo no a ver vamos por parte nosotros tenemos un sistema de acuíferos transnacionales es decir internacionales que es el acuífero guaraní que tiene un sistema jurídico que está regimentado por el acuerdo de San Juan un acuerdo entre Brasil Argentina Paraguay y Uruguay para la explotación sustentable del acuífero guaraní en el artículo 9 el tratado que fue ratificado por la ley 18.131 si no me equivoco si me puede fallar la memoria pero lo importante es el tratado en el artículo 9 establece el sistema de las notificaciones de obras sobre el acuífero internacional ¿por qué? porque es compartido es compartido en porcentajes diferentes Brasil tiene el mayor porcentaje se habla de 280 290 mil kilómetros cuadrados Paraguay entre 32 y 35 mil Uruguay un poquito menos en el orden de los 30 y pico de mil y Argentina 112 mil kilómetros cuadrados puede haber diferencias si ustedes entran en internet a buscar estos datos ahí lo tenemos ahí lo tenemos bien Roberto bien Roberto como ustedes pueden ver es Río Negro para arriba hay una parte del acuífero que es el que toma contacto con la superficie que está en Rivera y Tacuarembó por eso se asienta el proyecto Tambor es un proyecto también criminal para el Uruguay que seguramente debió ser notificado a los tres restantes a los sí tres restantes países entonces tenemos la posibilidad si se proyectó agua en millones de metros cúbicos mensuales para el proyecto de convertirla en combustible para UPM porque por algo está donde está para UPM a ver la casta política ha convertido al Uruguay en sirvienta somos sirvientes del banquero Walross bien si notifica para esto puede notificar perfectamente para si estamos en una emergencia sanitaria necesitamos agua de buena calidad para la vida y la salud de los orientales recuerden que la refinería de ANCAP dice yo esta agua no la quiero recuerden que la refinería de ANCAP para lo está evaluando importar agua está evaluando importar agua mismo desde sus embarques pero ustedes vieron después de este mapa que nosotros pusimos que la casta política que desde 1871 no ha hecho una represa nos diga que va a importar y tienen el rostro de pontificar en los medios de comunicación y tienen el rostro de acusarse recíprocamente aquí la responsabilidad es de todos ustedes señores no la eludan Salle si usted dependiera de hoy la solución para que los montevideanos los uruguayos área metropolitana todo el Uruguay tenga agua potable o la mejor agua posible dentro de este marco que estamos viviendo ¿tiene la solución? si ¿cuál? Laguna Merín Laguna Merín agua dulce y ríos caudalosos como Tacuarembó que lo tenemos claro no es tan cerca pero la solución es traer de esos ríos que tenemos usted me dice hoy 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 es traer tendría que naturalmente hablar con un ingeniero hidráulico que me diga no, no no, mire sacando esa no diga disparate porque no puedo hacer una cañería no sé no, pero algún canal se puede hacer ¿cuánto vale? ¿tiene idea de cuánto puede valer? no tengo idea no tengo idea de nada pero hay solución hay solución hay solución y perforar el acuífero también creo que tendríamos que pasar por los mecanismos que establece los procedimientos que establece el sistema del acuífero guaraní que es todo un sistema jurídico de normas que pasa por el acuerdo de San Juan pero lo tendríamos ahora en el 2019 cuando fui candidato a la presidencia de la república planteé como eslogan de la campaña agua que perdió que perdió que perdió perdí, perdí, perdí voy a seguir perdiendo voy a seguir perdiendo ¿sabes lo que pasa? que al pueblo uruguayo no le gustan las verdades le gusta que le canten errado le gusta que le prometan cosas y el pueblo uruguayo prefiere en su gran mayoría no todos el plasma el auto chino el iphone antes que el agua sana antes que el agua sana el agua pura ¿está para qué quiere meterse? ¿para qué está haciendo toda esa cosa? tengo la esperanza tengo la esperanza que un conjunto de uruguayos se den cuenta que es importante que un individuo que está luchando por la probidad por la honradez por los recursos naturales por la soberanía nacional por la democracia por el sistema republicano esté en el parlamento y los desenmascare los desenmascare como el otro día Botana Sergio Botana estaba hablando de la corrupción en ANCAP y le puse el video mío yo estoy lleno de pruebas de archivos pueden buscar en youtube todos los videos sobre los temas que se están tratando aquí y ahora el tema del agua el tema de la bancarización el tema de la regasificadora el tema de las coimas en ANCAP y le puse a Botana le puse el video de la denuncia mía de la regasificadora en la que está metida el partido nacional era Cami el presidente de gas de Sayago era Cami era un blanco ¿se dan cuenta? o mis denuncias por Fripur mi denuncia por Fripur implicaban a quién y a Irastorza que estaba en el Banco de República cuando le dieron el préstamo a Fripur le dieron 12 millones sabiendo que era una empresa fundida y que se estaba llevando los millones eso fue el gobierno de Mujica ¿no? sí, por supuesto los robos de Mujica se estaba llevando la plata se estaba llevando que después viene de Argentina a pontificar a hablar mal de los argentinos y hablar de él pero viene a hablar de él y de Sanguinetti tienen que estar los dos prendidos de los barrotes el Concar por favor ¿son ladrones los dos? pero por supuesto pero a ver en los dos casos reos de lesa nación y lesa humanidad lesa nación y lesa humanidad ¿cuánto tiempo tuvo Sanguinetti enterrado la información de la violación de los derechos humanos? y ni que hablar del pasado de Mujica o las muertes en las cárceles de Mujica que lo denuncié a ver esto lo que menos pueden hacer es pontificar sobre la moralidad como lo hacen sacando cartel contra los argentinos yo sé que Argentina está en una crisis brutal y que los argentinos no tienen a quién votar a diferencia de los uruguayos que tienen a quién votar gana Millet y en Argentina va todo para ahí esperemos que no no importa a ver miren amigos Millet Larreta Bullrich Raffo Carolina Orsi Delgado todo todo es exactamente lo mismo aunque a ustedes les moleste lo que yo voy a decir todo es Agenda 2030 todo es Foro de Davos Club Bilderberg punto bien para cerrar tengo dos temas se me acaba de ocurrir ahora este fin de semana otro 20 de mayo otra marcha del silencio ¿verdad? usted también quiere que me limpien ahí afuera no, no, no se me acaba de ocurrir ahora que dijo ¿qué pasa? ¿blandito no quiere hablar? no, hablamos si usted aguanta acá aguantamos ya aguanto aguanto camiamos me quiero saber de un tipo que tiene experiencia más allá de la abogacía y todo que es un ciudadano que tiene experiencia y que tiene ya bastante más grande que yo yo pienso que a lo largo de la historia dice que no es un tema del pasado para mí es un tema del presente de los desaparecidos porque si están desaparecidos es un tema del presente y no del pasado pero es una discusión que también puede tener varias aristas ¿qué tanta? obviamente que la culpa la tiene el Estado pues es un tema de Estado pero ¿cuánta gente hoy día del gobierno y cuánta gente del que pertenece al Frente Amplio como todos los sectores del Frente Amplio todos los sectores nacionalistas Partido Colorado hasta Cabildo Abierto hay gente que realmente usted cree obviamente capaz que no lo puede demostrar pero ¿cree que hay gente que sabe muchísimas cosas y no las dice? sí, por supuesto por supuesto que sí yo soy convencido de que sigue pero por supuesto que sí además no lo puedo demostrar además hay una cosa que es bochornosa dos cosas bochornosas hay una por parte de los políticos del Frente Amplio fueron gobierno 15 años gobierno manejaron el servicio de inteligencia fue el comandante en jefe de las fuerzas armadas pero siempre se dijo que en realidad no cuando no se podría hablando mal y pronto no se podría torturar para que hablen bueno, si no hablan no se los puede torturar para que hablen o hacer de lo mismo como para que digan alguna cosa que nosotros no sabemos ¿cómo se puede saber si nadie habla? Richard una institución de 30.000 individuos que llegaron a ser 45.000 bajo la ley 14.068 declaración de estado de guerra ¿usted cree que 45.000 personas que desde el que lavaba la camioneta veraneo hasta el comandante en jefe sentía los gritos de los torturados de las torturadas de las violadas ¿usted puede ocultar información? no, Richard imposible imposible a esa información se accede el Frente Amplio tuvo tres gobiernos no había interés no había interés y los que cayeron bueno y del 85 en adelante hubo gobiernos blancos y colorados claro, claro ni qué hablar son los chivos expiatorios pero aquí el gran responsable de todo el sistema represivo regional fue Estados Unidos fue Henry Kissinger el presidente del comité 40 responsable del plan Cóndor igual yo le pregunto otra cosa gente que hoy día está en el gobierno y que estuvo en el gobierno con el Frente Amplio le digo más hasta cabildo abierto hay gente que sabe y se calla la boca es una conjetura no tengo la certeza como conjetura pienso que sí ¿y cuál es el fin de ocultar? o sea taparse la cola por hablar mal y pronto no, lo que pasa es que hay un límite hay un límite porque vuelvo a repetir usted no quiere ir hacia las responsabilidades internacionales y usted sabe que el golpe de estado en el Uruguay fue un golpe de carácter financiero es mentira que fue el golpe de estado por las revueltas por los tupamaros por el partido comunista todo eso es mentira fue regional golpe de estado en Bolivia golpe de estado en Argentina golpe de estado en Brasil toda la época del 70 ¿qué fue? fue el plan Kissinger señores tenemos que sacar el sistema actual hacer una limpieza y después volver al sistema democrático porque se nos fue un poquito de las manos y queremos implantar un sistema financiero ¿verdad? que se le llamó eufemísticamente neoliberal que no tenía nada de neoliberal que era extractivista que era colonialista que era imperialista y que además nos creó las famosas plazas financieras que necesitaba de un régimen que no podía ser a través de las cámaras pero esa es la realidad dicho esto en la actualidad toda la gente que desfiló la gran mayoría son frenteamplistas y el frenteamplista hoy es agendista por lo tanto sigue la estrategia de Henry Kissinger y se cae en la paradoja de que un individuo que perdió a su familia a su familiar a su padre a su hermano a su hijo que es terrible yo no sé por qué mecanismo mental hoy está del lado del criminal de su familia como lo está el frenteamplio frenteamplio hoy está del lado de los criminales de los desaparecidos y saben que tan es ello así que no hay un solo diputado no hay un solo senador que se anime a venir aquí y que me diga usted es un viejo mentiroso deleznable arrastrado muérase o cualquier otra cosa un canalla un inmundo que venga que venga y me diga que el frenteamplio no está apoyando la agenda 2030 y que apoyar la agenda 2030 es apoyar Davos y que Davos en este momento es una usina del pensamiento como la conferencia de Múnich que la maneja Henry Kissinger que le vamos a hacer una tortita aquí y le vamos a cantar los 100 años el 27 de mayo 27 de mayo cumple 100 años Kissinger y que insólitamente sigue siendo un hombre que sigue estando en la primera línea de los plutócratas aunque al frenteamplista que hoy adora a Henry Kissinger como lo adora el blanco lo adora el colorado lo adora el cabildante sigue teniendo predicamento sigue mandando aunque ellos quieran decir es un viejo que está lelo que está con no fue el artífice de lo que se está discutiendo hoy en en Bilderberg quien creó la potencia china actual fue Henry Kissinger llevando los capitales anglosajones sionistas mazónicos a las zonas libres llamadas zonas económicas libres de Deng Xiaoping que después profundizaron todos los otros primeros ministros y que le dieron a esa bruta masa de mano de obra barata sin sindicatos la posibilidad de empezar a producir que ahora los chinos hayan utilizado ese impulso y que comiencen a tener digamos cierta cierta autonomía es otra cosa pero el impulso estuvo del lado fundamentalmente de la plutocracia manejada por Henry Kissinger que es el de la agenda 2030 la ideología de género feminismo abortismo pedofilia pedofilia todos nuestros candidatos que están figurando en en las encuestas con excepción de quien habla el doctor Salles son pro pedófilos son pro pedófilos que vengan aquí me digan que no Laura Raffo es pro pedófila Orsi es pro pedófilo Delgado es pro pedófilo y Carolina Cosa es pro pedófila es fuerte lo que está diciendo es la verdad que vengan y discutan yo no soy pro pedófilo ah no sos pro pedófilo cuál es tu posición con respecto a la agenda 2030 cuál es tu posición con respecto a la ideología de género que es una ideología del estado nosotros estamos como la Alemania nazi la Alemania y la Rusia estalinista o la China comunista tenemos una ideología del estado lo dice el juez Gandini en la sentencia 607 barra 2023 para cerrar le voy a cambiar totalmente del ángulo de información y de los temas esto me lo pasa Gustavo Descalzi que estuvo la semana pasada es periodista uruguayo que trabaja para América TV en Argentina y del medio gráfico y demás antes de presentarle esto usted supo el caso del verano donde una chica modelo falleció se acuerda en el tránsito en Maldonado en la ruta de Maldonado el choque frontal dos fallecieron dos modelos yo quiero preguntarle yo sé que me van a decir que sí pero igual me gustaría preguntarle si existe la justicia para gente con plata y gente sin plata porque hay gente que dice que no no quien dice que no lo confesó el propio ex fiscal comunista que trajo el ex fiscal comunista Jorge Díaz operando para el imperialismo yanqui trajo el código el código el código de los banqueros el código que mete presos negros y sudamericanos y deja fuera a los banqueros como no fue preso ningún banquero de las hipotecas surprime pese a que fue una estafa y él mismo dijo él mismo confesó que el sistema penal uruguayo es clasista así que si lo hace quien quien gestó toda esta esta transformación perversa yo estoy de acuerdo en eso debe ser lo único que estoy de acuerdo con el comunista Jorge Díaz porque saca Gustavo Descalzi ahora vamos a ver algunas de las imágenes dice insólita autorización escuche esto insólita autorización de la justicia uruguaya autorizan a ir al gimnasio a Nicolás Roca principal acusado del incidente del incidente vial donde perdieron la vida dos modelos argentinos y hubo más heridos la jueza letrada Silvina perdón Silvana García Noroya decretó la ampliación geográfica de la perimetral que para que el acusado de doble homicidio Nicolás Roca pudiera ir al gimnasio del country a realizar ejercicio según recomendación médica presentada por el perito de acuerdo a la solicitud de la defensa esto se suma a la insólita medida de prisión domiciliaria que fuera dictaminada por la jueza en función de no haberse podido coordinar la pericia forense del Instituto Nacional de Rehabilitación Roca debería estar preso según lo solicitado por las defensas de las víctimas y por el Ministerio Público situación que ha podido eludir justificando que producto del choque quedó con lesiones ¿Quién lo defiende? ahora le digo ¿Quién lo defiende? ¿Quién lo defiende? eso va a ir ahora ya se lo digo en el final ¿Quién lo defiende? actualmente debería cumplir prisión efectiva como cualquier reo en ese centro penitenciario a eso se suma esta última medida decretada a favor de Roca con la ampliación de beneficios acceder a gimnasio y piscina es una clara contradicción esto es un entrecomillado ya que si está en condiciones de hacer gimnasia recuperatoria también estaría para pagar su pena en la cárcel comentó un familiar de la modelo fallecida allegados a la víctima allegados a las víctimas están indignados con la reciente medida judicial y esperan la revocación de estos beneficios al reo con la confianza de que Roca enfrente el proceso penal como cualquier ciudadano charrúa donde la prisión preventiva es efectiva en la cárcel y no en un country con servicios de piscina gimnasio mucama tv internet y demás firma Gustavo Descalzi ¿Quién lo defiende? Don Ángelo y Nacho Durán uno defensor de Sendik y el otro defensor de los peiranos bien siempre defensores del poder el abogado de las víctimas es Andrés Ojeda que fue el columnista de este programa el de las víctimas también vinculado al poder al partido colorado el abogado de Roca es Nacho Durán defensor del código inconstitucional Ojeda muy amigo del comunista Jorge Díaz cuando se hizo el cambio del proceso él era columnista de acá de este programa y él estaba a favor de eso ahora tiene que venir y decir que se equivocó de medio a medio le quiero decir una cosa el abogado de Roca o sea del que es acusado es Nacho Durán de la fallecida se sojeda y de una lesionada y de una lesionada es Barrera doctor Jorge Barrera correcto ¿qué me puede decir de esto que le acabo de leer yo? que me acaba de llegar a ver lo que venimos diciendo siempre este es un sistema clasista justicia para ricos justicia para pobres el pobre a la cárcel donde es violado ultrajado empalado muere quemado recuerden los 12 muertos de Rocha del Frente Amplio recuerden esos crímenes de lesa humanidad del Frente Amplio ahí sí se saben dónde están están carbonizados y los abogados que logran las cosas las cosas raras como las lograba Gonzalo Fernández con el caso del turco el turco de la Ferrari de Manu Norte claro que no tuvo ni 24 horas preso y porque bueno pero era Gonzalo Fernández era el que le daba clase a los a los fiscales fue canciller es el que trajo el código junto con el comunista Jorge Díaz entonces son abogados que están en el poder vinculados masonería Opus Dei el caso de Barrera Opus Dei jesuitismo es el poder así se manejan las cosas y entonces a usted le gusta decir que es un sistema democrático y yo se demuestro que no es un sistema democrático porque si Roca no está en la misma condición que está Josecito del Cerro o de Conciliación o de Pajas Blanca o de cualquier otro de los barrios periféricos 40 semanas que no los estigmatizo pero me refiero a una realidad vemos los informativos vemos donde están los enfrentamientos son barrios que tiene gente muy buena muy honesta pero que están lamentablemente en manos del narcotráfico porque el modelo narcoforestal que inauguró Sanguinetti y continuaron todos los políticos genera eso genera sed escasez del agua porque es forestal porque tenemos el eucaliptus tenemos las pasteras y como es vamos a constituir a Uruguay en un gran monte por algo tiene una densidad demográfica de 2.117 uruguayos en Montevideo porque todo lo otro hay que dejarlo para los montes entonces esa gente va a la cárcel y esa gente es masacrada en la cárcel al uruguayo no le importa la tortura en las cárceles no le importa y bueno hasta ahí te delinquió que le pase lo que sea claro te puede pasar que tenés un accidente de tránsito y caes ahí y caes ahí porque además está libre de caer este accidente de tránsito en el código viejo es inescarcelable porque es un homicidio culposo complejo con 2 muertes era inescarcelable el individuo iba a la cárcel con el código viejo yo siempre digo que nadie está libre de ir a la cárcel cualquiera puede tener un accidente de tránsito cualquiera puede matar a alguien sin querer el otro día en Parque del Plata el otro día en Parque del Plata un jovencito de menos de 15 años fue masacrado por un irresponsable en la calle 9 cuya velocidad máxima son 45 kilómetros y yo creo que el hecho de que los homicidios culposos no terminen en cárceles está dejando que el conductor uruguayo y sobre todo el irresponsable el negligente el que tiene desprecio por el congénere se maneje con mucha impunidad claro ustedes miran lo que pasa es que las cárceles uruguayas están totalmente desbordadas sí claro pero el problema es que las cárceles estén desbordadas porque el dinero público se destinó a otras cosas yo vuelvo a lo mismo siempre si todos estaban de acuerdo PIT-CNT incluido de que todo el dinero fuera para beneficiar al banquero coimero y no iba a haber ni para hospitales comisaría escuelas represas es lo que estamos pagando Gustavo extendido hoy eh vio que no metimos ni pausa vio que le cambié la pausa le cambié todo me cambió todo le cambié el eje un poquitito vio así tiene que ser informando yo lo que lamento vuelvo a repetir es que no vengan a polemizar a ver yo soy candidato a la presidencia Cose es candidato a la presidencia Delgado es candidato a la presidencia Rafa es candidato a la presidencia Orsi es candidato a la presidencia bueno muchachos vamos a debatir yo soy candidato a la presidencia igual que ustedes vamos a debatir vamos a ser demócratas vamos a sacar los traspitos al sol así se tienen que manejar las cosas no aceptan ah tienen cosas inconfesables escondidas pausa y hasta las 6 hacemos lo que podemos por la pantalla de CRTV